Espero que tocan bien para cantar Porque ya no te cuento yo a ti más Tu costumbre y tu belleza Porque ya no te aguanto más Vamos a llevarnos bien Que a los dos nos queden en cuenta O termina de una vez ¡Ole! ¡Ole! El calor, yo contigo. Y calla por Dios, oh padre mío, que mira que si tú le pegas a mi madre, y ella es la que a mí me ha parido. Y yo no confiento que me la más asustaste. Gracias.